¡Hola, baby! ¡Rocket! ¡Ooooh! ¡La deja ahí en plan de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Garaciándose esto para las negras entradas Para las entradas abiertas Pero hoy los echaré de aquí Porque yo ya me puedo seguir Todos los días muriendo Para las negras entradas Pasa, la mano de mi espalda Siempre, la mano de la mano Lo que me impide de mí En el mundo se muere de la alma Te arraste a la sangre Y el mundo se muere de la sangre Te arraste a la sangre Y la espalda a la sangre Y la espalda a la sangre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!